Al reunirse con trabajadores materialistas aglutinados a la Confederación de Trabajadores de México, el gobernador Ángel Aguirre Rivero refrendió el compromiso de su gobierno para que las obras que se realicen en Acapulco y otras regiones del estado se concesionen a materialistas guerrerenses. En el encuentro celebrado en un hotel de la zona diamante en Acapulco, el Ejecutivo Estatal precisó que obras como el macrotúnel para el puerto y la construcción, rehabilitación de caminos, agua potable y drenaje son tan solo algunos de los proyectos que pondrán en marcha. Todos saben el vínculo que desde siempre el gobernador Ángel Aguirre ha mantenido con la CTE, no es de ahora, es una relación que se une de manera fraterna desde hace muchos años con los trabajadores de la CTE. Así lo vamos a hacer y guerrero habrá de transitar, habrá de caminar por los mejores guerreros para que de esa manera tengamos un guerrero más justo y sobre todo un guerrero que queremos en paz. La gente en Guerrero ya no quiere violencia, la gente quiere que vivamos en armonía, la gente quiere que vivamos en un ambiente de respeto entre nosotros, la gente lo que quiere son oportunidades. Lo dijo bien Sergio. La gente lo que está aspirando es que Acapulco vuelva a tener los mejores índices de ocupación. A nombre de sus compañeros, el líder transportista Sergio Vallalbaez expresó su reconocimiento a la política de gobierno con sentido humano y social de Ángel Aguirre, sobre todo porque ha sido un gobernante comprometido con las causas sociales.